Sí, sí, sí. En este caso, este diseño lo que ves es... ...es un poco más similar. Y mañana, desde la tarde también, los ganadores de hoy presentan al artículo de la tecnología. O sea, por cada diseño que hacemos, cada diseño tiene el significado desde que lo podemos asimilar. O sea, no están por las puras, no son cualquiera. Porque queremos diseñar, cada uno tiene ese significado. Ajá, sí. Por ejemplo, yo te de aquí, la cuna, si no ves así, de... ...rayado. Este, mi artículo para allá, también, ¿cómo estás? De un gusano que come... Chupa. Agüido, ¿vale? A ese. Sí. Es lo que... Es palabras técnicas allá nunca también. Hay palabras técnicas. No se puede preguntar. Pero también se... También se... ...simula a los de culebras. Ah, claro.